Bien, estimados, han cambiado muchísimo las proyecciones que teníamos pensado del NFP para mañana, así que les paso a actualizar qué es lo que vamos a hacer mañana. No tenemos mucho tiempo tampoco para elaborar un video, así que esto es rápidamente lo que vamos a hacer. Empezando por el euro dólar, en euro dólar el mercado está completamente vendido, por lo tanto mañana compras vamos a hacer solamente a partir de 17.20, 17.25, 17.30. Debajo de 17.20, 17.30, están ahí buscando venta, así que la zona de 1.17 para nosotros no es compra todavía, no sé si se llega a ver acá, espero que sí, si no les queda por vos y después lo anotan. 1.17 para nosotros no es compra todavía, así que si compramos mañana con euro necesitamos 17.20, 17.30, un precio muy sólido de compra. Así que las compras de mañana, precaución, vamos a tomar un precio firme, un precio sólido. En el dólar canadiense tomamos como referencia el 25.88, que es lo mismo que hablar del 1.26. Ya en este precio un dólar canadiense, pucho espero que se vea, 25.88 es lo mismo que hablar que 1.26, 1.26 es lo mismo que hablar que 1.27 y ahí el dólar canadiense se va a los próximos niveles. Si mañana en el dólar canadiense estamos en 25.67 y 25.50, eso para nosotros es venta, eso para nosotros es venta, así que las ventas hay que tener cuidado porque el mercado está completamente comprado en el dólar canadiense, pero no hay que olvidar que está en zona de venta, por lo tanto las ventas todavía son bienvenidas, solo que hay que tomar un precio que sea confiable. Pero ya, 25.88, si tengo ventas en el dólar canadiense, me tengo que olvidar por completo porque ese precio me lleva 1.26, 1.26 entra en una nueva fase del precio. En lo que respecta a dólar y yen, vamos a tomar como referencia el 112.90, ¿por qué? Debajo de 112.90, 112.90 vamos a hacer mañana venta para el dólar y yen, ¿sí? Si estamos arriba de 112.90 es lo mismo que hablar de 113. Y 113 no es un precio confiable para hacer venta en ese nivel, por lo tanto, 113 para nosotros es muy probable que hagamos compra mañana en el dólar y yen. Si hacemos venta y estamos en el 113, vamos a tener que dejar una orden pendiente por abajo, tipo venta pendiente, sell stop e ir por venta por ahí. Y compras, bueno, ahí hay que ver si hacemos compras mañana en la zona del 113, porque está un poco delicado el escenario comprador ahí, porque estamos en los máximos. Pero eso se va a ver mañana. En el oro no me atrevo a ninguna proyección, lo que sí sé es que si sube vamos a tomar un precio muy sólido de compra, que probablemente sea con una compra pendiente, porque el oro, debajo de los 1300, tiene más fuerza de venta que de compra. Así que mañana en oro, lo cierto es que vemos más posibilidades de posicionarnos en venta. Y si hacemos compra, repito, tiene que ser un precio de comprador muy fuerte, muy sólido. Así que, bueno, eso es lo que tendremos para mañana. Repito que esto puede cambiar rotundamente de un minuto al otro. Así que los invito a que entren a mi sala, directamente escriben a info.watchmytraining.com Piden el link de la sala en vivo. Ejecutamos en vivo, operamos en vivo, y esto no es demo, estimados. Así que espero tenerlos ahí. Y bueno, si no los tengo ahí, muchos éxitos mañana. Mantén el calma, que es el mejor dato operativo intradario. Así que, bueno, saludos. Chau. Chau.